Porque aquí también hablan un montón de pichines. ¿Hable inglés? Claro. A ver, invítenos a los tacos en inglés. Come on, baby. Ven a comer. Sé contar en inglés. Cuente. Más hasta el uno. One. Yeah. El día de hoy nos encontramos en Tacos Nicho. Que están aquí en Casa de la Hacienda y Casa Bella. Esta es la avenida Casa Bella. Y está entre Casa de la Hacienda y Matamoros. Aquí en la colonia Casa Bella en San Nicolás de los Garces. Espero que no se les olvide que cosa bella son estos tacos. ¿Me acompañan? Vénganse. I love you more than tacos. I love you more than tacos. I love you more than quesadillas, burritos y nachos. Estamos con Evelyn. Bueno, ahí dice atrás. Me vas a decir que le lea. Pero de qué edad se quedó se están aquí. ¿Y qué día es, Evelyn? Estamos de lunes a sábado. De lunes a viernes empezamos a las 7 y media. Y terminamos a las 2 y media. Y el sábado nos vamos más temprano. Nos vamos a las 1 y media. De 7 y media de la mañana a 1 y media de la tarde. Y entre semana los taquitos son en la mañana. Ajá. Hasta la 1 y media entre semana hay taquitos. Y después de los taquitos también tenemos comidas caseras. Evelyn, ¿tú nos puedes decir todos los guisos que están en las casuelas? La mayoría. A ver, ¿de qué tienes? A ver, voy a empezar por el que más buscan. Chicharrón en salsa verde, asado, tripita de res, picadillo, deshebrada, bisteca la mexicana, queso con rajas, bueno, queso en salsa, papa la mexicana, huevo con muchas cosas, machacado, famosa, salchicha, papa. Chicharrón en salsa verde, champiñones, hígado, hígado, también lo buscan mucho, hígado, asado de puerco, chilitos, chilitos rellenos de queso, balampreados o chilitos jalapeños. Y la dinámica está bien padre porque tú llegas, agarras tus tortillas y vas y te haces tus tacos y nadie te vigila. Bueno, Nicho está entre las paredes. Pero está bien bonito porque me dijeron que porque confían en la gente. Confiamos en la gente. La confianza entre todos. Estamos con Doña Marisela. Doña Marisela, que aquí le dicen Doña Mari, ¿verdad? No, Marisela. ¿Por qué? Es que en los tacos siempre tiene que haber una Mari. Claro. Hoy la vamos a bautizar como Doña Mari. Bueno, ya le digo. Y usted aquí es la ingeniera de tortillas. Claro. Ingeniero. ¿Quién le enseñó a hacer tortillas de harina? Yo solita. No hacía mentira. De veras. Háganos una. No se pongan nerviosas, no se pongan nerviosas. No, cállate, si he salido mucho en la tele. ¿En qué novela? En... En la que dice... Es ese padre. Ay, qué le cuento. Ay, me agarraron el textalito. ¿Y si le gusta hacer tortillas, señor? Me encanta, me fascina. Mi hobby favorito. ¿Hacer tortillas? Sí. Qué bonita. Ya nos vamos a despedir. Más prendidos. Ya nos vamos a despedir. Váyanse, Alex. Gracias a Tacos Micho. Hoy estuvimos aquí. La verdad, no hay a cuál irle. Porque los guisos están deliciosos. Hoy sí, todos, todos son favoritos. Y lo importante aquí que cabe recalcar es que tú, mira, llegas a esta línea, agarras tus tortillas, la que quieras. Así como llegas. Tú agarras la de maíz, la de harina, te sirves y al final te los cobran. No te los cuentan. Aquí confían en tu palabra. Yo me comí siete, me comí ocho, me comí. Y así. Entonces, aquí los esperamos en Tacos Micho. Como Micho. Ya les estoy poniendo una S, regaño. Como siempre se los digo, yo no soy un experto en Tacos, pero soy el alma de los Tacos. Adiós.